En el marco de estos documentos quisiera consultarle ¿Tiene usted conocimiento de las reuniones que refiere Norma Zepeli? Y de ser el caso, ¿ha asistido a alguna de estas reuniones? A ver, quisiera un... no recuerdo bien Este... déjeme pensarlo un momento No sé de una memoria porque es tan lejano a lo que usted dice que no recuerdo bien Y déjeme un espacio para recordar Sí, porque en el caso, por ejemplo, de JJC Tenemos que estar en la fila 17 del cuadro Y debajo de la columna que dice primera sale Carrizales Alfa Mayo Debajo de la tercera columna sale Tocache Puente Bukayaku Debajo de la que dice cuarta sale Ayacucho Bankai Y así, en el caso de otras empresas, también se señalan Y así, en el caso de otras empresas, también se señalan Bueno En la cual manifiesta que las empresas que construían carreteras Se habrían reunido previamente a los procesos, entre los interesados En embargo, para decidir a qué proceso ganaría cada uno Queremos saber si usted ha participado en alguna de estas reuniones O si, en todo caso, qué información tiene al respecto Sí, sí, hemos participado en alguna de esas reuniones Quisiera un intermedio porque voy a ir al baño un segundo Está bien, lo esperamos Seguimos En todo caso, le reiteramos la pregunta Como lo comenté, la señora Norma Ciple en la entrevista realizada hace unos días Manifestó que entre las empresas interesadas en algún proceso Se habrían reunido para decidir a qué proceso postular Y evitar hacer una competencia muy intensa entre ellas Para ganar las obras Sí, hemos participado en esas reuniones Y el propósito era tener trabajo a precios razonables Porque los precios eran muy malos y los expedientes técnicos también Y en el caso de esta obra, la 5-2002, la de Olmos Corral Quemado Nosotros hemos identificado que en noviembre de 2002 Hay esta alza de los valores de las ofertas ¿A qué correspondería esto? Correspondería a que conversamos de tal forma de que No hubiera competencia para que los precios mejoraran ¿Dónde se realizaban estas reuniones que comentan? No recuerdo exactamente dónde Pero se realizaban en distintas oficinas de los contratistas ¿Qué? ¿Alguna de esas reuniones en algún hotel o en algún restaurante para esas reuniones? Sí, sí, a ver Por lo que He declarado En Ixa, en la avenida Granburú 651 En las oficinas de Gran Montero Que quedan en Surquillo En las oficinas de Upacá En Canabal y Moreira Y en otros hoteles, restaurantes como el Hotel Las Américas Café 21 Y el Hotel Los Tayanes ¿Se han reunido alguna vez en el Hotel Los Incas? Sí, alguna vez me parece haber asistido al Hotel Los Incas Ah, del mayo del 2005 O sea, esa reunión era con el propósito de... Entre el señor Jaime Crosby de G.I.M., el señor Fernando Castillo de Ixa y su persona ¿Correspondía esta reunión a una reunión para concertar o repartirse las obras? Sí Una siguiente reunión que hemos identificado Es ya en el año 2006 El 6 de octubre de 2010 Entre el señor Marco Aranda El señor Jaime Crosby SuperSony Y Raymundo Serra de Odebrecht El lugar serían las oficinas de G.I.M. ¿Correspondería esta reunión a una de coordinación? Sí Sí, con cierta seguridad, sí Y Raymundo Serra de Odebrecht